Mino viene alto, falla, el rebote peleado finalmente, le tocó Filión, le cayó en las manos a Jerry Una vez más, Tongo, con Flores detrás del arco, cayó el bombazo Con Jerry, defendido por Adriss, lo dejó detrás, se suspende Jerry, que bien ahora, anótalo Ricardo 5 el partido, 4-30 por jugar, Fortuna muy alejado, buscando compañero, el movimiento está Jerry Jerry salió de pantalla, recibió, se quedó en el Swiss Oliver, el tiro de Jerry, detrás del arco Se quedó corto en el tiro, el rebote para Fortuna, la tocó Adriss, le cayó en las manos a Jerry Jerry al lateral con Miller, con tiempo y espacio, detrás del arco Pierdo, al centro, el paso con Mitchell, que la pierde Tineo estapado por N'Jay, Jerry ahora el pase adelante con Patrick, bien alto, anótalo Ricardo Vamos a caucar Buscaba el donqueo Mitchell y falló, Fortuna con Jerry al lateral izquierdo, Jerry con el cristal, anótalo Ricardo Llegó a 10 ahora Jerry Flores, es el máximo anotador del equipo Los Leones, que va agarrando Soliver con Joel, a Nemias al lateral, llegó Mañea ya, falló Nemias, el rebote para Corporal La tiene Jerry, Jerry con Fortuna, Fortuna Soliver, el tiro de media, le bailó en el aro y falla El rebote para N'Jay, le entregó a Jerry a correr Los Leones, en el lateral está Fortuna, no lo vio Jerry Va a atacar el aro, sacó la flotadora, el cristal, los dos puntos, anótalo Ricardo 13, me gusta, repito, con la determinación y con la decisión, larga distancia, pero esas cosas lo hacen un mejor jugador Hay un tiempo para la televisión, parece que a alguien del equipo se le antojaron unas arepitas con arita de maíz Mazorca Pausa y volvemos, es 3, la ventaja para Los Leones Anótalo Ricardo Y en el último cuarto se ha crecido y ha tenido serios problemas, Fortuna para limitar a ese jugador Jerry, dejó la defensa detrás, la flotadora bien alta, anótalo Ricardo Quiere que tú darle un globo